... Vamos a ir a la entrevista que teníamos pactada con los compañeros. Exactamente. No sé si lo tenemos el niño o no, pero hoy tenemos la entrevista del compañero Julián Bevilia, del PRT. El compañero acaba de presentar un libro que habla un poco y abre el debate acerca de la concentración económica en la Argentina y el rol del capital monopolista en el desarrollo de nuestro país. En el libro, como lo dice su título, se pregunta ¿Argentina, un país industrial? Así que la idea de hoy y de este segundo bloque del programa, digamos el bloque total, es preguntarle al compañero acerca de esto. Bueno, es Argentina un país industrial, ¿qué incidencia tienen los capitales en el desarrollo de nuestro país? Y bueno, así que el compañero nos va a estar explicando un poco acerca de esto. Julián, te tenemos en línea. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien Julián. Queremos agradecerte por participar en el programa. No, al contrario. Ustedes, muchas gracias por la oportunidad de difundir este trabajo. Y tenemos, bueno, habrás escuchado que tuvimos un problema técnico, así que nos estamos metiendo recién en el programa. Así que el programa va a estar circunscrito a la entrevista que estamos empezando a hacer. Entonces, te queríamos preguntar en primer lugar si este es un trabajo colectivo, es un trabajo individual, porque por lo que vimos no tiene el nombre de una persona, sino de una organización, del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Así es. En realidad todos nuestros trabajos son colectivos, independientemente inclusive de la ejecución de alguna u otra tarea, ¿no? Pero el trabajo entero es una obra colectiva, desde ya. Bueno, para empezar te vamos a preguntar un poco por la pregunta que contiene el título del libro. Acá, y ustedes en el mismo prólogo se preguntan, ¿es Argentina un país industrial? ¿Existe una burguesía nacional independiente de este tema? Me interesa lo de la burguesía nacional porque es un tema muy controvertido y hay distintos conceptos sobre burguesía nacional. Bueno, esa sería para entrar en calor, digamos. Sí, bueno, es un tema complejo, ¿no? De mucho debate. Nosotros en este trabajo tratamos de remitirnos en principio a datos estadísticos, ¿no? Para no arrancar con prejuicios, porque muchas veces se arrancan las investigaciones ya a partir de las conclusiones, ¿no? Bueno, nosotros hicimos al revés. De hecho, en todo el tratamiento estadístico del trabajo tratamos de colocarnos en la peor posición, ¿no? Es decir, en agrandar el concepto de burguesía nacional y de industrialización, ¿no? En primer lugar, creo que lo que menos tiempo lleva con uno de los cuadros que hay, cuadro 4, en el libro, es el problema de la industrialización de Argentina. Porque cuando nosotros comparamos los niveles de industrialización según dos parámetros fundamentalmente que son los más utilizados en macroeconomía, digamos, o en estadística económica, que es el valor agregado bruto que aporta el sector industrial a la economía total y la cantidad de trabajadores y trabajadoras que trabajan en el sector industrial en blanco con respecto al total de los empleados en blanco, obtenemos que Argentina tiene los mismos niveles que países como Estados Unidos o Brasil. O sea que no creo que a nadie se le ocurra decir que, por ejemplo, Brasil o Estados Unidos no son países industriales. Sin embargo, el peso en el PBI del sector industrial y del sector particular de la industria manufacturera es muy parecido en los tres países. Con eso y otra serie de datos más que ponemos en el libro, nos parece que queda bastante claro desde el punto de vista de los datos, digamos, el término global de la industrialización del país. Después, bueno, nos detenemos en el problema agrario y en la industrialización del agro, ¿no? Hoy llamada agroindustria. Pero bueno, eso requeriría otra... Meternos en la particularidad del agro, ¿no? Bueno, después me he preguntado por el problema de la burguesía nacional, ¿no? Sí. Nosotros, bueno, con respecto a la burguesía nacional, en principio lo que hicimos en el trabajo fue un análisis de concentración económica. Y en ese análisis de concentración económica, que lo realizamos a través de distintas metodologías, no me quiero meter en el detalle ahora, pero lo que determinamos es que en realidad, primero, las grandes empresas son la parte mayoritaria del valor agregado nacional. Entonces, por ejemplo, las grandes empresas que integran la ENGRE, que es una encuesta de la INDEC, son 270 empresas manufactureras que generan más del 50% del valor agregado del sector de industria manufacturera. Con lo cual, acá ya desmitificamos una parte, y es que las pymes sean el motor de la economía, como nos la suelen presentar. Una vez que hicimos eso, nos metimos en el problema de la participación del capital que tienen estas empresas. Y determinamos, dentro de la participación del capital de estas empresas, que el 70% son empresas directamente transnacionales, y otro 15% son empresas con un remoto origen nacional del capital, pero que a través de distintas metodologías, como acuerdos comerciales, o como participación del capital extranjero en sus firmas, están asociadas al capital transnacional. El mejor caso para exponer esta situación es el caso del escándalo de Vicentín, donde saltó la ficha de que en realidad Vicentín no era Vicentín, sino que era Lencor junto con un conjunto de acreedores asociados a BlackRock, el FMI, y una serie de bancos de origen suizo y demás. Entonces, la conclusión central, desde el punto de vista de la concentración económica, es que la mayor parte de la producción industrial en Argentina pasa por manos de un pequeño puñado de grandes empresas multinacionales. Y las grandes empresas de algún remoto origen nacional, en realidad la mayoría están asociadas a capitales transnacionales. Con lo cual no podemos decir, desde nuestro punto de vista, que exista una burguesía nacional independiente, independiente ni económicamente ni independiente en términos políticos, porque políticamente están asociados a su economía, digamos, y están asociadas de esta manera al capital transnacional. Entonces, las decisiones, en definitiva, productivas, de esta antaño burguesía nacional que se asoció al capital transnacional, están directamente atadas a lo que decían las casas matrices y los grupos de inversión, que son globales y que están diversificados en todo el mundo. Julián, entonces, ¿podríamos decir que la burguesía nacional, entre comillas, actual, es menos nacional que la burguesía agraria de principio del siglo anterior? Pero totalmente, totalmente, sin lugar a duda. En el trabajo tratamos de demostrar eso con datos precisos, digamos, como para que no quede al libre albedrío o a la interpretación abstracta, ¿no? Sino empírica. Bueno, una de las preguntas que te íbamos a hacer, ya la contestaste, ¿cuál es el peso de las pymes en la producción? Porque yo he escuchado hablar sobre todo que las pymes ocupan una mayor cantidad de mano de obra, no tanto de la masa del producto. Pero bueno, ¿cómo están los datos sobre eso? Bueno, en cuanto a los datos de... Mirá, no los tengo a mano exactamente los del total de las grandes empresas, pero solamente 270 grandes empresas industriales, ese es el dato que tengo a mano porque tiene mucho volumen de datos el libro, te comento, pero solamente las 270 empresas que integran la encuesta que hace el INDEC emplean el 25% de la mano de obra en blanco del sector manufacturero. A esas 270 empresas tenés que agregarle otras grandes empresas que no son lo más concentrado del capital transnacional, pero que son empresas también transnacionales e importantes, que contratan más de 250 operarios. Ahora, habría que agregar una cosita más al margen de los números. Nosotros dedicamos todo un capítulo al problema de las pymes, puntualmente, y es que el mismo concepto de pymes engloba a empresas que en realidad no son pymes, digamos, sino que son empresas transnacionales que aparecen como una firma por separado de las grandes firmas multinacionales, pero que son empresas de soporte. Esto se da sobre todo a partir de la implementación del just-in-time con el coyotismo. Entonces, si entramos a investigar, y hay un par de investigaciones en el libro este donde se exponen casos puntuales, si entramos a investigar la composición de capital de los proveedores de las automotrices, por ejemplo, vamos a encontrar que no son pymes independientes, sino que son quizá empresas que en la Argentina contratan 50 operarios, pero que a nivel global emplean más de 35.000 obreros. Entonces, en la estadística eso entra como pymes, pero en la realidad son grandes multinacionales que están directamente asociados a los capitales, por ejemplo, en los ejemplos que colocamos en el libro de la empresa Butech, por ejemplo, la composición accionaria de Butech es la misma que la de la terminada automotriz a la que provee a nivel global, que es Toyota. Y para considerar una empresa pyme, generalmente se toma la cantidad de trabajadores o operarios que tiene contratados, pero también habría que considerar el capital invertido, el capital fijo, la tecnología que utiliza, porque a lo mejor tiene 50 obreros, pero es una industria de alta productividad. Exactamente, hay tres metodologías que se toman. Nosotros las detallamos en el capítulo 2 del libro. Una de las metodologías considera como pyme toda empresa que tenga menos de 250 operarios y otras metodologías del Ministerio de Producción y de la FIF incluyen el volumen de facturación de una empresa. Que en algunos casos eso, digamos, es un criterio más útil el de volumen de facturación que el de cantidad de empleados. Nosotros tomamos para nuestro análisis el de volumen de facturación. De todas formas, esto no incluye los volúmenes de facturación algunas empresas que se suelen deslizar de la estadística. Porque si vos le estás vendiendo, vos, Botex, por ejemplo, autopartista de Toyota, que sos de la misma composición accionaria que el grupo Toyota, imagínate que le vendes tu mercancía, tu autoparte, se la vendes por un precio bajo para evitar la grabación impositiva. Pero bueno, dejando de lado esas cuestiones, nosotros tomamos la caracterización que no solamente toma la cantidad de empleados, sino que también toma el volumen de ventas. De acuerdo al volumen de ventas, las pymes son menos del 50% en la economía total, en el volumen de ventas total, las pymes industriales. Cuando se presenta el dato que vos mencionaste al principio, en los medios de comunicación, lo solemos escuchar, de que las pymes mueven a la economía y contratan el 75% de la mano de obra, etcétera, se hace alusión solamente a la categorización pyme de toda empresa que tiene menos de 250 empleados. De hecho, el observatorio pyme, que depende del grupo Techin, el observatorio pyme considera como pyme toda empresa que tiene hasta 800 sobre todo. Una locura, digamos, para los niveles de productividad actual. ¿Estás en línea, Julián? Sí, acá estoy. Una pregunta que me interesa particularmente a mí, espero que también a Mauro, que estamos acá, que hacemos el programa juntos, y a la audiencia. Digamos, vos hiciste una comparación al principio entre la industria en Estados Unidos, en Brasil y en Argentina. Yo podría agregar Alemania y Japón. ¿Cómo, digamos, qué comparación se puede hacer entre estos países, tomando en particular las industrias de bienes de capital y de conocimiento intensivo, que son las industrias de punta, digamos, son las que marcan el rumbo de la economía de la economía de la actualidad? Un ejemplo. Estados Unidos todavía mantiene un producto bruto mayor que el de China, pero lo que se ve es que el capitalismo chino es más dinámico porque justamente lo aventaja en estas industrias de bienes de capital y de conocimiento intensivo. Exactamente. Bueno, en realidad tenemos que partir de la existencia de la división internacional del trabajo, ¿no? Hay, no es que cada país define por sí mismo, ¿no? Qué es lo que produce y qué es lo que no produce, sino que está ligado al propio desarrollo del capitalismo, ¿no? Ahora bien, tomando de esa consideración, ¿no? Tomando de esa consideración, nosotros hicimos un análisis en el capítulo 1 de lo que se llama un índice, digamos, que se podría asignar, que es intensidad tecnológica, ¿no? A distintas ramas productivas se le asigna distintos grados de intensidad tecnológica. Dentro del sector productivo de la economía, perdón, dentro de la industria manufacturera, particularmente, el cerca del 30% del PBI que genera la industria manufacturera, del valor agregado bruto que genera la industria manufacturera, cerca del 30% es de sectores de alta y de media-alta intensidad, que tiene que ver con la industria química, la farmacéutica, la fabricación de maquinaria y de vehículos. Otro 30% tiene que ver con media-baja intensidad, donde se incluye, por ejemplo, la fabricación de acero y de aceros especiales, con lo cual, la categorización de baja intensidad para fábricas de ese tipo, bueno, es dudosa, pero bueno, se categoriza así. Y el 40% se refiere a la fabricación de materiales de baja intensidad tecnológica. Que también, en esto de baja intensidad tecnológica, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, la fabricación de algunos alimentos, bueno, es considerada como de baja intensidad tecnológica, aunque requiere volúmenes de capital muy grandes, ¿no? En el trabajo no hicimos un estudio comparativo con respecto a la intensidad tecnológica de otros países, sino sobre el volumen producido global y la cantidad de obreros. Consideramos que, bueno, la intensidad tecnológica que tenga la producción cada país, en definitiva, depende más de la división internacional del trabajo que de otras cuestiones, pero bueno, es un elemento a considerar también, ¿no? Desde ya. ¿Se podría decir que el capitalismo argentino, que la producción en la Argentina es básicamente capitalista? Eso de hace muchas décadas que los investigadores más serios lo han establecido sin lugar a ninguna duda, incluso dentro de eso algunos marxistas que nosotros tenemos como referencia, como Silvio Frondizi, Iniciatra de Espeña, este, bueno, y otros investigadores. Pero se podría decir hoy que Argentina, el capitalismo argentino es un capitalismo industrial desarrollado. Totalmente. Las relaciones capitalistas, digamos, el liderado de desarrollo de las relaciones capitalistas de producción en realidad, en el fondo, está dado por la masa de asalariados total que hay. Y con cada crisis que hubo, cada vez somos más los proletarios, los que dependemos solamente de nuestra fuerza de trabajo para poder vivir. Entonces, el volumen total de la industria en realidad no es tan determinante como la masa de proletarios. Pero así y todo, si comparamos los volúmenes productivos de Argentina y las proporciones que la industria ocupa en la economía nacional con respecto a otros países incuestionablemente industriales, argentina es totalmente industrial. Capitalismo, perdón, ingresar. No formule bien la pregunta. Digamos que la amplísima mayoría de las relaciones de producción pasan por el trabajo asalariado, es decir, una relación de producción capitalista, eso está fuera de duda. Yo me refería si es un capitalismo, que un poco ya lo dijiste, si es un capitalismo que podemos, digamos, comparativamente, a decirlo brutamente, ¿la Argentina tiene desarrollo tecnológico comparado con el de Alemania? Eso es lo que quiero preguntar. Bueno, es que ahí es donde hay una diferencia, ¿no? Que una cosa es el desarrollo tecnológico y otra cosa son los niveles de industrialización. Son dos cosas diferentes. En realidad, el desarrollo del capitalismo, el desarrollo de las relaciones capitalistas, se mide por la característica de las empresas que dominan la economía nacional, en este caso, si los grandes monopolios transnacionales son quienes dominan la economía, estamos hablando de un alto desarrollo capitalista, acá, en China o en Alemania, y por otro lado, el desarrollo de actividades de tipo improductivo, como servicios financieros, etc., es otro indicador que habla del desarrollo capitalista. El problema de la tecnología está asociado a la división internacional del trabajo y a los bajos salarios. Ahora, si nos detenemos en los sectores industriales argentinos más desarrollados, que son de punta a nivel global, vamos a tener, por un lado, la industria farmacéutica, que es como un paréntesis, y tenemos todo el sector agrario, donde se lo suele presentar como algo no industrial, pero en realidad, detrás del desarrollo del agro, hay todo un desarrollo tecnológico, de maquinaria, de cosechadoras, de robots, de aplicaciones tecnológicas para la cosecha, en fin, genética de semillas, todo eso también es desarrollo industrial. Entonces, en el volumen principal de la industria argentina, que es la industria destinada a alimentos y bebidas, que ocupa el 15% del PBI, en ese segmento, que es el más importante de la Argentina, somos indudablemente un país de punta en cuanto a desarrollo tecnológico. bueno, y una última pregunta que estamos sobre la hora, andamos a robar dos minutos al programa que viene por los problemas técnicos. Después de, bueno, de estas caracterizaciones que estás haciendo, ¿cómo quedaría el concepto, el viejo concepto leninista de semicolonia aplicado a un país como la Argentina? Bueno, está muy bien la pregunta, ¿no? Yo creo que la historia ha superado ese concepto porque, en definitiva, los grandes, como los grandes capitales transnacionales son los que dominan la economía mundial y también la economía argentina, tienen sus inversiones diversificadas en todo el mundo. Entonces, ya no podemos hablar de un capitalismo dependiente en Argentina porque Argentina forma un engranaje más de todo el mercado único mundial, digamos. ¿Podríamos hablar en otro momento de la historia de capitalismo dependiente? Lo podríamos discutir, seguramente en algún momento de la historia fue una buena definición porque era una burguesía nacional que estaba, no sé, atada a determinados negocios extranjeros. Hoy en día, directamente en la burguesía transnacional en la que dirige las redes económicas en Argentina y en el resto del mundo. Bueno, yo tengo mis dudas, pero a ver, ¿cómo te puedo preguntar mis dudas? Por ejemplo, cuando el Fondo Monetario Internacional le autorizó le autorizó el préstamo por 57.000 millones de dólares al gobierno de Macri, fue una decisión política de Estados Unidos. En ese sentido, al revés, hubiese sido imposible que el presidente Macri le hubiese presionado o indicado al Fondo Monetario Internacional para que le preste a Estados Unidos o a Japón o a cualquier otro país. En ese sentido, me parece que no son equivalentes, digamos, las economías de Argentina y de Estados Unidos y la situación política internacional. Es un gran ejemplo el que pusiste, porque me parece que estamos todos de acuerdo que el principal fondo económico detrás de todas esas operaciones es BlackRock, que además administra fondos del Estado de Estados Unidos, ¿no? Y sin embargo, BlackRock también era uno de los grandes beneficiados de la intervención a Vicentín. BlackRock está asociado al Estado ruso también en sus negocios a través de una petrolera que también tiene operaciones en Venezuela, está asociado al Fondo Soberano de Qatar y está asociado a industrias que tienen inversiones también en China. Entonces, BlackRock, que es el principal representante de los intereses, entre comillas, del Estado de Estados Unidos, de los intereses financieros, a su vez tiene negocios con todos los estados e inversiones en todos los países del mundo. Entonces, no podríamos decir que BlackRock necesariamente trabaja para Estados Unidos, digamos. De la misma manera que Volkswagen en China o Ford, pongamos el ejemplo de General Motors, el ejemplo de General Motors, General Motors en el mercado chino vende un millón de autos más que en el propio mercado de Estados Unidos. Entonces, no podríamos decir que los intereses de General Motors económicos son más grandes en Estados Unidos que en China, porque de hecho tiene más negocios en China que en Estados Unidos. Bueno, Julián, Bevin, ah, me olvidé porque yo estoy viejo, me olvido. Bevinia. ¿Julián? ¿Estás ahí? Sí, ahí está, no, se había cortado un segundito, perdón. Me quería acordar tu apellido, Bevinia. Bevinia, Bevinia. Bevinia, Julián Bevinia. Muy interesante la presentación que has hecho del libro, seguramente el libro es tan interesante como la presentación que han hecho, que has hecho, invita a leerlo, realmente invita a leerlo al libro, invitamos también a los lectores a leer este libro Argentina, un país industrial, un país industrial del Partido Revolucionario de los Trabajadores, bueno, te agradecemos enormemente haber participado en el programa y haber expuesto bueno, el contenido de tan interesante libro. Sí, desde ya que muchas gracias a ustedes por la invitación, aprovecho también para comentarles que hoy a las seis de la tarde vamos a estar haciendo un vivo por nuestras redes sociales para, también presentando el libro para el que por ahí le picó el bichito y quiera saber un poquito más, este, pueden estar, y bueno, también comentar que en nuestra página web prtarg.com.ar pueden encontrar el libro publicado completo o también nos lo pueden solicitar por papel porque hay una edición impresa, ¿no? Bueno, Julián, muchísimas gracias por la participación, lo vamos a estar leyendo y vamos a estar debatiendo acerca de estos conceptos, gracias por participar. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, un abrazo. 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 Un abrazo.